Así es como decía, matrimonio de Angélica y Carlos Medina Valdés, como decía Angélica, ¿verdad? Como estamos viendo en la tele, ahí está nuestro gran equipo que está en la tele y sigue aumentando, ¿verdad? Sigue creciendo el equipo. Como decía el padre, la finalidad de esto es de que le demos una continuidad a los jóvenes después de su confirmación. ¿Por qué? Porque realmente es el periodo donde ellos se terminan su confirmación y ya entran a la adolescencia y los dejamos sueltos, pues como decíamos con mi esposa, ¿verdad? Los dejamos mucho tiempo sueltos y el ocio, sabemos, ¿verdad? Que es el mal de todos. Entonces aquí vamos a aprender, más que nada ellos aprenden jugando, aprenden con dinámicas, con rallies, ¿verdad? Lo que van a aprender ellos igual, ¿qué es por ejemplo el valor de la vida, ¿verdad? Ese valor de la vida, la honestidad, esa honestidad, ¿verdad? Todos nuestros valores, el respeto, sabemos que aprenden que el respeto, ellos tienen una libertad, pero que su libertad termina donde empieza la del otro joven, ¿verdad? Que tenemos que respetar a papás, que más que nada eso que ellos van aprendiendo de que podemos convivir con los demás, ¿verdad? Esos valores humanos y esos valores cristianos que van juntos y siempre van agarrados de la mano, ¿verdad? ¿Tiene alguna edad en específico para pertenecer a este apostolado? Estamos manejando a los jóvenes después de su confirmación hasta los 18 años, ¿verdad? Ya que tengan los 18 años, ya los invitamos a formar parte del equipo como coordinadores. De hecho, nosotros asesoramos a los jóvenes y los que dan los temas a los jóvenes son los jóvenes coordinadores, digamos jóvenes coordinadores, que son jóvenes que tienen preparación, que también les damos su metodología, que el padre Enrique nos asesora, ¿verdad? Nos asesora y como dice, cada vez que aprendemos algo nuevo, nos damos cuenta que no sabemos nada, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Y hablamos mucho del amor, hablamos mucho del amor, ¿verdad? Nos encanta hablar del amor, pero a veces pensamos, ¿qué es el amor? Como decía el padre Enrique, el amor es no solo un sentimiento, ¿verdad? A veces pensamos que el amor es un sentimiento, te amo, siento algo ahí en el estómago, unas mariposas, ¿verdad? No, el amor es un estilo de vida, sabemos que el amor es un estilo de vida, ¿verdad? Desde que llegamos a casita, buenos días papá, buenos días mamá, como tengo una beba de tres años, que de repente viene y te dice, te amo papá, te amo mamá, o sea, todo eso que te transmitan, lo vamos creando en el hogar, una anécdota igual que nos decía un compañero, como siempre hemos estado trabajando, hemos trabajado con jóvenes y matrimonios, hemos estado de catequistas igual, un respeto a las catequistas, hemos estado de catequistas, hemos dado pláticas de quinceañeras, hemos estado convivencistas, casi 19 años en un apostolado donde acabamos de terminar y nos invitó a trabajar el padre Enrique, a veces viene la gente y nos piden, oye, ¿qué puedo hacer con mi hijo? ¿qué le pasa a mi hijo? Creo que mi hijo se está volviendo loco, ¿por qué no te das cuenta que tiene tu hijo? ¿Qué tiene? Pues está entrando a la adolescencia, entonces allí nosotros los padres igual, nunca dejamos de aprender, tenemos que prepararnos igual, porque las cosas de Dios y los valores humanos van de acuerdo con papá, mamá y también nos apoyan las catequistas, en este caso nosotros vamos a apoyar a los papás, entonces todo eso sale de los papás, de verdad, por eso les voy a pasar a mi esposa para que les hable de algo, les deje algo. A ver, allá. ¿Tú qué eres? Yo soy joven coordinadora. Coordinadora. ¿Eres parente de ellos o qué? No, 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 no. ¿Te invitaron o qué? Sí, aquí en el matrimonio de nuestros coordinadores, pues me hicieron la invitación, creo que a cada uno pues le llega su tiempo y pues como todos sabemos Dios nos llama a diferentes formas, en este caso pues ellos me han invitado a formar parte del grupo y hemos estado ayudando a los demás jóvenes que pues como nosotros ya pasamos por esa etapa, pues entonces logramos como que apoyarlos, podamos este de guiarlos, pero ya más, no tanto como ser humano sino también espiritualmente. Lo que nosotros queremos es un crecimiento integral, que la persona vaya aprendiendo y vaya creciendo no solo por fuera sino también por dentro. O sea, integral significa que no que tenga una mano más alta, más grande que otra o una oreja más grande que otra, sino que coordinadamente este… Con el espíritu. Exactamente. Que te vaya creciendo. A ver, ¿y tú qué nos cuentas? A ver, ¿qué nos dices tú de esta experiencia que has tenido? Pues la verdad es muy padre la experiencia de Jóvenes por Ti, soy joven coordinador y el tratar con los niños la verdad me encanta mucho, sobre todo que los temas los manejamos con dinámicas y luego las asentamos y los niños las entienden súper bien y que es muy divertido acercarse a Dios de esta manera con jóvenes. Cuando escuchas este llamado de Jóvenes por Ti, vamos a tener reunión y son dinámicas y son temas que vas a entender y que te van a ayudar ciertamente en la vida de un adolescente. Los temas que estamos tratando son temas en los cuales los jóvenes y adolescentes se ven a diario, tanto como querer ser exitoso, como si tienes la autoestima baja. Tenemos temas para ello y con ello lo estamos viendo con dinámicas y cosas que los alegran y sobre todo compartiendo el amor de una familia. Nosotros los Jóvenes Coordinadores somos una gran familia con nuestros dos papás, Doña Angélica y Don Carlitos. Impresionante ver cómo estos jóvenes, Jóvenes por Ti, llevan adelante ciento y tantos niños en un solo retiro. O setenta, ochenta muchachos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Y a veces piensas que ya no puedes con esos dos, tres hijos o más los que tengas y ciento y tantos muchachos en un retiro. ¿Te imaginas? Pero qué maravilloso el ver cómo estos jóvenes quieren ayudar y servir a la comunidad. Vamos a un corte, regresamos dentro de un momento brevemente y vamos a terminar nuestro programa realmente con mucha euforia, con mucha ilusión porque tenemos algo más que decirles. Regresamos dentro de un momento. Regresamos dentro de un momento. Regresamos dentro de un momento. Y ahora llena la casa y estamos contentos de que toda esta gente nos acompañe. Somos un equipo, como usted bien lo dijo. Trabajamos tanto mentalmente, espiritualmente como humanamente y llenos de amor formamos una gran familia. Sabemos que ustedes, como nos comentaban anteriormente, hicieron un retiro. Vemos a los niños aquí presentes que fueron a participar de este hermoso retiro que ustedes hicieron. La crítica nos un poco, ¿cómo fue planeado? Así es, todo tiene un fin. Empezamos con las dinámicas, que el joven se vaya encontrando el mismo y hasta llevarnos ya al final, que viene siendo el final, donde nos vamos ante el Santísimo, ¿verdad? nos termina nuestra reunión y tenemos un tiempo igual donde hacemos una fogata donde comemos nuestros zunchos nuestras golosinas y convivimos como familia y lo hacemos con mucho amor y estoy orgulloso de los 15 jóvenes que damos servicio con nosotros pues sabemos aquí tenemos una mamá de uno de los niños que confirmaron platíquenos un poquito cuál fue su pensamiento cuando le dijeron que su hijo iba a seguir y usted cuando pensaba ya me libré del catecismo del compromiso de todos los sábados y de repente se entera usted que su hijo va a continuar porque esto es como una escuela padre entonces su hijo va a continuar siguiendo a Dios en el camino de Dios en los pasos de Dios entonces qué opinó usted acerca de esto otra vez dijo o qué pensó no pues para mí la verdad es una gran bendición de nuestro señor que mi hijo esté motivado a continuar en el camino en el buen camino la verdad es que y y